Caballero, abre de paso, que yo me voy a preparar Que todo es que necesite, hoy yo me voy a llorar A la rama, vamos Con su abuela, abre de paso, mamá Que yo me voy a ir a llorar No se te va a dar mirando, con su espada En mi cara y de tuve Ahora en paso Ahora en ahora, de paso, mamá Mira lo que yo te traigo Que yo me voy a ir a llorar Que yo me voy a ir a llorar No se te va a llorar Que yo me voy a ir a llorar Y romper la cueva Y romper la cueva A la rama, me voy a ir a llorar Que yo me voy a ir a llorar Y con su espada Que yo me voy a ir a llorar ¡Suscríbete al canal! Y mira como se dice, que ahora me llamo, que ahora me llamo. ¡Acelerando!